Buenos días chicos, como veis estoy super ultra mega sobada, o sea, no soy persona ahora mismo, tengo mucho sueño, me he levantado como, no sé, de la cabeza, o sea, no soy persona, pero esta es la realidad, o sea, estoy como uff, no sé dónde estoy. Así que nada, hoy me vais a acompañar en el día de hoy con esta cara, ahora a ver si me espabilo, y me vais a acompañar en un día de cuarentena, que hoy es miércoles, si no me equivoco, así que si queréis ver qué es lo que hago, como me voy animando durante todo el día, os invito a que os quedéis en este pedazo de vídeo, vamos para allá. Pues vámonos a empezar la mañana con energía y con fuerza, y vamos a hacer aquí una cámara rápida, limpiando toda mi habitación, así que nada, si queréis acompañarme en esta pedazo de cámara rápida, vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 8,99 cada juego. Estaban de oferta y valían 40 euros cada uno, así que si alguien tiene la Nintendo Switch, que se vaya a Nintendo eShop y comprarlos porque es una pasada. Y de momento jugaré a eso porque ayer estuve mirando cuántas horas jugadas llevo en Animal Crossing y llevo 75 horas o más. O sea, vale, perdonadme, pero creo que estoy siendo una freaky y esto no puede seguir así. Así que vamos a buscar otro juego porque si no se nos va esto de las manos. Pues bellos, ya he cenado y me está entrando un sueño que me estoy muriendo, o sea, literal, tengo mucho sueño. Pero bueno, supongo que ahora me pondré con las Switch y demás y ya de aquí luego luego a dormir. Mañana será otro día y nada, he cenado pescado al horno con patáticas y ya está. Y ahora pues voy a jugar, que por cierto debo deciros que el juego de Mario & Rabbids está súper chulo, os lo recomiendo, o sea, es súper entretenido, tenéis que hacer diferentes niveles y tal. O sea, me ha encantado. Y esta noche no sé si a lo mejor juego al Monopoly o qué, pero también ya yo os informaré de más. Así que nada, me despido de aquí un rato, voy a viciar, voy a hacer cosas y ya os iré contando. Yo creo que ya de cara a que me vaya a dormir y ya Miriam muera hasta mañana a las 10 de la mañana o cosas así. Porque tengo una rutina que me voy súper tarde a dormir y no me gusta, pero claro, ¿qué le vamos a hacer? Pues buenos días, bellos, perdonadme, pero es que ayer me fui a las 4 de la mañana a dormir y se me olvidó por completo dar las buenas noches. Así que nada, ahora me he despertado que son las 12 del mediodía. Así que nada, gracias por acompañarme en un día más en la cuarentena. Así que nada, os espero por el canal y lo he dicho, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.